Gracias, señora ministra, por la comparecencia. Bueno, creo que no hace falta que nos detengamos en un diagnóstico muy amplio de la realidad de nuestro país. Sí que señalar que creemos evidente que la precariedad como modelo de vida impuesto a todos los niveles es una realidad para mucha gente y que tiene sustento en datos. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de datos antes de empezar con la exposición. En nuestro país, 1.400.000 personas tienen contrato indefinido con jornada parcial. 150.000 personas tienen contrato fijo o discontinuo. 3.100.000 personas tienen contrato temporal a jornada completa. 1.100.000 personas, además de tener contrato temporal, trabajan a jornada parcial. Y 3.700.000 personas están desempleadas y buscan trabajo. En total esto suma 9.400.000 personas, una cifra equivalente al 48% total de nuestra población activa. Esto es la precariedad. Esto es la foto de la precariedad en nuestro país. Y estas son las duras cifras que, como sabemos, detrás de estos numeritos, de estas cifras, hay personas y hay familias. Como no sería justo llegarle a usted, a su gobierno y a su partido, toda la responsabilidad en esta situación, aunque en muchos de los casos sí que la tienen, pues creemos más útil preguntarle para conocer cuáles van a ser los próximos pasos concretos de su ministerio. Mes tras mes, la máxima preocupación de la mayoría de la población de nuestro país sigue siendo saber si van a trabajar o no y si van a trabajar, en qué condiciones lo van a hacer, con qué salario y si éste les va a permitir tener una vida decente. Queremos preguntarle lo concreto que piensa hacer su gobierno con las diferentes iniciativas que ya han sido presentadas por nuestro grupo parlamentario o bien han sido presentadas por su grupo parlamentario y defendidas vehementemente cuando estaban en la oposición. Y voy a intentar ser lo más concreto que pueda. Con respecto al empleo y al salario mínimo, ¿tiene su gobierno pensado subir el salario mínimo? ¿En qué cantidad y en qué plazo? Lo digo porque hay una PL ahora mismo bloqueada desde hace dos años de nuestro grupo de subirlo a 950 euros y el planteamiento de ustedes en una moción en el Pleno de la Cámara de subirlo a 1.000 euros en 2020. Me gustaría saber lo concreto, si tiene pensado hacerlo y en qué cantidad sería y en qué plazo. Con respecto a la parcialidad que comentaba, y de esto también hay iniciativas en el Pleno, ¿es prioridad para su gobierno establecer el control de jornada? ¿Hacer un registro de la hora de entrada y de salida? Y en nuestro caso, si nosotros lo metimos en nuestra iniciativa contra la precariedad, en el caso de la contratación a tiempo parcial, que esta hora de entrada y de salida figure en el propio contrato de trabajo y que este registro esté al acceso del trabajador, la trabajadora, de la representación legal y también de la impresión de trabajo. Nos gustaría saber. Y también, ¿qué opinión le merecen las horas complementarias? Nosotros ya lo hemos dicho en nuestra proposición de ley que pretendemos eliminarlas y que si un trabajador o una trabajadora a tiempo parcial aumenta su jornada, que sean horas extraordinarias como el resto. Algo ya comentó, pero no concretó, con respecto a la posición de su gobierno en limitar la subcontratación. La línea sería asegurar que la actividad principal de las empresas tengan que gozar exactamente de las mismas condiciones que la matriz. Hablo de condiciones salariales, de contratación, de jornada, etcétera. Evitando, de facto, que pueda ser externalizada esta actividad principal. Lo digo porque también tenemos una proposición de ley de modificación del artículo 42 de su grupo que lleva estancada, por desgracia, demasiado tiempo en la Cámara. Con respecto a la temporalidad, también voy a lo concreto y le pregunto, porque en su exposición, si bien comentó que quería reducirla o acabar con ella, no comentó cómo, no concreto. Nosotras y nosotros proponemos que todos los contratos en nuestro país se presuman de duración indefinida y que solo en determinados casos, con una causa muy concreta, puedan ser temporales. Y las causas serían dos. Por un lado, productiva, que la causa sería un aumento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial, con una limitación a seis meses, quizá por convenio un año. Es lo que tenemos nosotros en nuestra proposición de ley con la precariedad. Y la otra causa posible sería organizativa, que también es bien sencilla. Sería sustituir a un trabajador o una trabajadora que se encuentre en situación de reserva de puestos de trabajo. No, por una IT, una licencia, embarazo, etcétera. Cualquiera de estas situaciones, para nosotros, cualquier contrato de trabajo que no esté sujeto a estas dos causas y que se haya firmado como un contrato temporal, es un fraude de ley. Y como todo el fraude de ley, es un contrato indefinido, evidentemente, y su extinción, desde nuestro punto de vista, tendrá que ser considerada despido nulo. Por lo tanto, ese trabajador o esa trabajadora tendrá que ser readmitido y tendrán que ser pagados los salarios de tramitación correspondientes. Con esto, no buscamos que cuando el trabajador o trabajadora sea despedido se vaya con mayores cantidades económicas. Lo que buscamos es que no sea despedido, que no sean contratos en fraude de ley en nuestro país y aumentar el poder negociador frente a la arbitrariedad y discrecionalidad del empresario. Y me gustaría saber qué opina usted de nuestra propuesta, digamos, para bajarnos el debate en lo concreto con lo que tiene que ver con temporalidad. También me gustaría saber qué quiere hacer usted y su Gobierno con respecto a la igualdad retributiva. Como saben, tenemos una APL en la Cámara, su grupo también ha registrado una. Han marcado, y usted ahora en su discurso ha marcado como una de sus prioridades. La brecha sigue siendo vergonzosa en nuestro país, que se produce en los trabajadores y las trabajadoras en activos y también en las pensiones, quizás con mayor violencia. Me gustaría saber cómo va a afrontar este tema. Y yo, y en esto, aunque resulte extraño, voy a coincidir con la representante del Partido Popular, aunque espero que eso no vuelva a ocurrir nunca más, pero en este caso sí que voy a coincidir con eso y creo que este es el marco en el que tenemos que hablar en esta comisión que tiene carácter legislativo en el que tenemos que hablar de seguridad social y, por lo tanto, que tenemos que hablar de pensiones. Y voy a ser concreto para que me dé tiempo a hablar de todo lo demás, que quizás me estoy extendiendo demasiado. Preguntas rápidas y concretas. ¿Piensan ustedes, en aras a lo que comentaba del paro juvenil, etcétera, etcétera, ¿piensan ustedes rebajar la edad de jubilación otra vez a los 65 años de nuevo? ¿Cuándo van, dando por hecho que lo van a eliminar, cuándo van a eliminar el índice de revalorización y cuándo van a volver a indexar las pensiones al IPC al coste de la vida? ¿Van ustedes a derogar el factor de sostenibilidad? Y después, esta pregunta también es importante, parecerá una tontería, pero es importante. ¿Piensan devolver a los pensionistas y a las pensionistas de este país el dinero robado por el gobierno en los años 2016 y 2017 porque evidentemente no coincidió la subida de las pensiones pírricas de un 0,25 con la subida del coste de la vida cercana al 2%? ¿Piensan ustedes devolver esta cantidad de dinero que ha sido robado a los pensionistas de nuestro país? Y también, entre sus planes, está elevar la cuantía de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas que sufren mayoritariamente mujeres, por desgracia, en nuestro país también, al umbral de la pobreza y la exclusión marcado por la Unión Europea, marcado por Eurostat, que en nuestro país se sitúa en 650 euros, totalmente alejado de la cuantía actual de estas pensiones. Bueno, con respecto al desempleo, usted comentó ya la recuperación del subsidio de mayores de 52, en lo que coincidimos y así lo introdujimos en nuestra proposición de ley que también tenemos en la Cámara en debate, y con respecto a recuperar la cuantía de las prestaciones, ¿volveríamos a lo que teníamos antes de 2013? ¿Se plantean subidas adicionales, etcétera? Lo pregunto porque desde nuestro punto de vista concretó bastante poco en este punto y me gustaría que la réplica concretara mucho más. Y también decir qué es lo que tiene pensado ser con esta realidad dramática y estas cifras que usted misma ha puesto sobre la mesa con respecto a una renta mínima que garantice unas condiciones de vida, aunque mínimas, si decentes, a la población de nuestro país. Como sabe, está en trámite una ILP con el apoyo y la firma de más de 700.000 personas y que se encuentra bloqueada en la Cámara en un debate eterno. Saber qué es lo que tiene pensado el Gobierno legislado en este tema, si va a tener que ver con esta iniciativa que emana de los sindicatos y de 700.000 firmas, si tiene pensado ir más allá, si tiene pensado no llegar tan lejos, etcétera. Nos gustaría que concretara. Con respecto a autónomos, y como bien ha dicho usted, la subcomisión del RETA ha habido, pues, digamos, de manera mayoritaria por los diferentes agentes que han comparecido una reivindicación de que se cotice según ingresos reales. Nosotros llevamos en el programa, y así hemos defendido en multitud de iniciativas en la Cámara, que esto ocurra a partir del salario mínimo en adelante, así como garantizar una serie de prestaciones sociales, de protección social, que ahora mismo no tienen los autónomos, o que tienen, pues, de manera mucho menor a lo que tienen los trabajadores por cuenta ajena, como estoy hablando de todo lo que tiene que ver con cese de actividad, vacaciones, bajas, pensiones, etcétera, en la que sabemos que existe una brecha gigantesca entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Con respecto a migraciones, como sabe, como usted bien dijo, tenemos miles de vecinos y de vecinas nuestras, que son gente trabajadora, que ha nacido en diferentes lugares, pero que trabaja en nuestro país, y que no tiene reconocida su situación. Esto no solo provoca una violación sistemática de los derechos, tanto laborales, como civiles, como sociales, sino que además produce un fraude gigantesco a la seguridad social, a nuestro sistema de seguridad social, que está pidiendo a gritos más ingresos. Me gustaría saber, nos gustaría saber, en lo concreto, qué supone eso de la estrategia de gestión de la diversidad y demás que usted comentó. Esto supone el fin de las redadas racistas contra trabajadores, que vemos, por desgracia, en las grandes ciudades de nuestro país, día sí, día también. Esto supone una regularización de personas que llevan, en muchos casos, incluso décadas, trabajando en nuestro país, y que no tienen reconocido ningún derecho. Y no hace falta que nos vayamos a sectores en los que, tradicionalmente, por desgracia, esto se produce, como el campo, la construcción, sino incluso en sectores de esta nueva economía, con todas las comillas del mundo, en plataformas de start-up y demás, en las que se produce también este fenómeno de explotación de trabajadores migrantes que no tienen reconocida y regularizada su situación, y por lo tanto, pues, están en situación de mayor indefensión y mayor vulnerabilidad. cuando usted comenta que usen las vías legales, fomentar la inmigración legal y segura, me gustaría saber cuáles son esas vías legales y seguras de inmigración a nuestro país, porque por lo menos nuestro grupo parlamentario no las conoce y las personas migrantes en nuestro país tampoco las conoce. Y no quería terminar sin preguntarle con algo clave y muy concreto, que afecta a un colectivo muy concreto, pero muy grande. Y esto es lo que tiene que ver con las empleadas del hogar, con las trabajadoras domésticas. Como bien usted sabe, el Partido Popular, con el resto de los grupos que apoyaron los presupuestos generales del Estado, introdujeron una enmienda, la 6.777, que privaba a casi 700.000 personas en nuestro país, sobra decir que la mayoría de mujeres y muchas de ellas migrantes, de disfrutar de las ventajas del régimen general, de todas las ventajas de todos los derechos del régimen general de la seguridad social hasta el año 2024. Sorprendentemente, nosotros llevamos una enmienda al Senado al debate de los presupuestos y sorprendentemente su grupo, el que sustenta a su gobierno, votó en contra de nuestra enmienda impidiendo que este tema quedara, no iba a decir arreglado, porque esto no es el único problema que tienen las empleadas, tenemos el convenio sin ratificar, etcétera, etcétera, pero este hecho que sí que es muy concreto y que sí que afecta a las condiciones materiales de vida de las empleadas del hogar en nuestro país, no entendemos cómo su grupo votó en contra y nos gustaría saber qué posición tiene su gobierno y su ministerio en esto y si como han hablado con los colectivos de empleadas, tienen pensado solucionar esto en un corto en un corto periodo de tiempo. Yo creo que, una pequeña reflexión y acabo, yo creo que mucha gente les votó para que hicieran las cosas de manera diferente, no es la primera vez que el Partido Socialista dice una cosa a la oposición y en el gobierno hace la contraria, pero hay que tener el beneficio de la duda, ustedes son un gobierno nuevo, si apoyan medidas que favorecen y que mejoran la vida de la mayoría de la población nos van a tener al lado, si tienen políticas continuistas no entre, no hice el recurso fácil de preguntarle qué va a hacer con la reforma laboral o no, preferí preguntarle lo concreto y desarrollarlo a lo largo de toda la intervención, pero si su idea es continuar con las políticas del Partido Popular y con las políticas de austeridad que venimos sufriendo la gente trabajadora de este país, no solo del Partido Popular sino también de la última legislatura del último gobierno del Partido Socialista, evidentemente si van a tomar esa senda nos tendrán enfrente, pero repito, me gustaría que, creo que mis preguntas han sido hoy y las de mi grupo han sido lo suficientemente concretas y nos gustaría que las medidas de su gobierno fueran en aras de mejorar la vida de la gente trabajadora en este país y si toman ese camino no tengo usted ninguna duda ni su gobierno de que nos van a tener al lado y apoyando. Muchas gracias. Gracias.